Cambio de líder en el grupo castellano-manchego de tercera división. El Toledo, que está en racha, sumó su tercera victoria seguida, esta vez ante la Unión Deportiva Talavera. Se coloca al frente de la tabla empatado a puntos con Villarrobledo y Club de Fútbol Talavera. El goleador verde Alfonso Rivera y San José lograron los goles del triunfo de los de Abraham, que van a más con el paso de las jornadas.